Música Citas, no mi cliente, donde lo veo nada más una vez, media hora y toda la semana me quedo en el hotel a mi me están pegando así les digo, es sencillo, yo cobro igual yo cobro igual, claro, a la larga te hostinas y terminas mandando a todo el mundo a las miércoles y punto pero bueno, a los asesores hay que hacerles caso uno no termina haciendo las cosas, uno es un hacedor y la gran ventaja de uno es que ve todas las cosas afuera del bosque no es lo mismo un asesor que vive en una ciudad estoy seguro que a Carlos le debe pasar, le debe ser más difícil trabajar en Medellín que trabajar seguramente en Bogotá o trabajar en Quito o trabajar en Lima lo van a considerar más en Lima, en Quito o en Panamá que en el mismo Medellín así es verdad, es tristeza me pasé muy en Venezuela cuando voy no te preocupes, todos vivimos los mismos nadie es profeta en su tierra, aunque tú tienes éxito aquí pero seguramente eres mucho más apreciado por tu experiencia en otros países que en lo que pasa aquí entonces los asesores, esa experiencia hay que sacarle provecho saquen el jugo, aprovechen todo lo que sepan en cada una de las áreas que tenga su experiencia 20. Atacarse en razones estratégicas decía Luis David esta mañana las campañas negativas sí ayudan pero no siempre con campañas negativas se ganan las campañas negativas adicionalmente tienen lógica cuando tú estás abajo y tienes que atacar al que está arriba la campaña negativa además funciona mejor cuando el ataque no es directo si no es indirecto ¿cómo es que se llama mi candidato aquí de Pereira? ¿cómo es que te llamas tú? Alejandro es candidato a Senado ¿verdad? y yo necesito atacarlo porque mi cliente está abajo y lo va a atacar si mi cliente lo ataca directamente a Alejandro los dos pierden el que lanza el ataque y el que recibe el ataque porque el que ataca va a tener negativos porque está atacando porque mira lo que dice que esto es aquello y el que recibe también recibe ese mismo entonces yo lo que tengo que buscarme es un tercero ¿cómo te llamas tú? mira tengo este informe que este es pendiente de Alejandro sácalo de la prensa y su madre entonces la que atacó fue Gloria no fui yo recibiste el ataque tú, tú bajaste pero yo me quedé ahí palmo no toqué nada hay que saber armar ataques entonces si lo vas a hacer algo estratégicamente no lo hagas para que bajes 21 cuidado con los publicistas ojo hay publicistas aquí los publicistas que se creen que se creen asesores ojo la publicidad es el último elemento oye Alejandro oye esto oye oye el publicista es el último que entra en la campaña no es el primero ah no ay esa viene una lámina más adelante ahí te la pongo no hay nada personal seguramente no va a traer trabajo en Pereira estoy convencido ojo el publicista trabaja de último ¿por qué? porque todo es un proceso lo decía mi amigo todo es un proceso primero tienes que investigar conocer el contexto tener investigación después que tienes la investigación puedes analizar esa investigación después del análisis hay que crear la estrategia y el resultado de la estrategia termina siendo el mensaje y después que entra la comunicación y entra el publicista pero no entra de primero el publicista ustedes saben quién es el único ser que conocemos todos que se pone primero el pantalón y después la ropa interior Superman eso pasa con los publicistas quieren decir ponerse de último no el publicista es lo último que se utiliza en una campaña primero tienes que investigar tienes que hacer estrategia y después es que terminas comunicando entonces tenemos que tener cuidado con los publicistas y mucho más cuando el publicista dice yo no creo en la encuesta entonces ¿qué haces tú trabajando en política? porque los publicistas están acostumbrados a lanzar un producto y dicen yo creo que hay que hacer esto y le ponemos un colorcito así y esto se preocupa más de la parte estética que la realista el banco de puestos sexto ¿está muy bien? eran cinco y el banco de puestos sexto y más de la ambulancia en tres meses que contamos en la campaña pero en el segundo mes le dijeron que tuve que tuve el precio no, hermano decimos tener un peso ganando en la elección eres víctima y vamos a ganar seguro Carlos, de verdad no es que lo hicieron que lo hicieron y no salió durante tres semanas este caso a pesar de eso llegamos de segundo y el segundo las que te conté mi encuesta pudiera ganar la elección esas cosas tienen hambre vinieron los hitos la votos la campaña por lo más hicieron no es condición de ganar una elección todo lo contrario la experiencia dice que las campañas que tienen más dinero tienden a equivocarse en magia porque tienen más errores porque como sobre el dinero no les importa las campañas con menos dinero son más creativas usan más inteligencia el cerebro se pone a pensar no el bolsillo a trabajar dinero no es condición para ganar una elección hace falta el dinero pero sí claro a mí tiene que pagar ¿entienden? y hay que trabajar y hay que hacer cosas pero no es una condición para ganar una elección entonces tengamos mucho cuidado de preocuparnos de tener mucho más dinero yo espero tener mucho más tiempo mucho más talento y tener recetas de dinero eso es lo que garantiza realmente el truco 24 cuidao con la familia no la familia fuera de la campaña hay mil historias tu postiroga le manejaba la campaña Luis Luis Bernardo ¿te recuerdas? la perfecta bien la campaña se tiene Oscar Iván quien manejaba la campaña él dijo ¿tú postiroga su bolilla el hermano? no la familia afuera de la campaña aquel candidato de los representantes que ha de gritar yo le rechazo le dejo el nombre y su familia le está manejando la campaña y seguro que no va a congelar la familia afuera de la campaña no tiene nada que buscar no aporta a quien perjudica ni disculpa ni senora ni disculpa por ser tarde de los colegios que venía una lámina y no la puse ah no me pasé esta es entonces la familia afuera ok no estamos en la familia a adivinar el futuro los políticos los conceptores me encanta yo lo voy a hacer para el punto de destino a ser presidente de Colombia ahí dice el que viga Uribe vamos a ver un repito quien va a ganar ella sin eso sin eso ya va ya va quien va a ganar la próxima lección le dice Oscar Iván quien va a ganar la próxima lección él dice Sergio Fajardo ah tú para gallera que cometan menos errores me quedo ahí con esa última respuesta que cometan menos errores si yo donde están los que opinaron levanten la mano dame el número de loto por jugarlo si saben que va a ganar el número de loto lo ganamos más fácil hermanos la elección es en mayo no podemos leer el futuro estamos en octubre imposible saber qué va a pasar en mayo de la época es imposible lo que ustedes están diciendo no tienen certeza de lo que dicen porque no se sabe qué va a pasar si su primera sorpresa para aliviar al presidente también su primera sorpresa va a ganar la lote ni ustedes no eran aquí ni yo no hubiera entonces ¿cómo tienes tú que expresar por decir una palabra? yo que soy consultor me expreso la presa que llamo ¿y quién va a ganar en Colombia? yo responsablemente ¿qué tengo que decir? para que ustedes aprendan yo lo que quiero que aprendan es decir el texto de elección si la elección fuese hoy según las últimas encuestas que he visto diría que para ti pareciera que la primera acción la tendría que ser hoy pero las elecciones no son hoy son hermanos entonces hay que saber hablar y decir responsablemente el que te lea el futuro así que te diga entonces tenemos que ver claro los políticos y los consultores que hay aquí que hablar necesito tener que hablar cuando usted ve a un político consultor o a un político diciendo ¿quién va a ganar en México? no te sale que una respuesta yo tendría que decir en México según los últimos los que he leído la elección del primer junto la estaría ganando ante el mando de los coronarios y nunca voy a quedar mal porque tengo el cuidado un pacto dice según los últimos datos que tengo hay que tener mucho cuidado cuando dice esto no hay bien en el futuro los políticos que se la pasan en negociación y se reúnen y negocian voy a negociar con el 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 no se hace campaña se queda todo en negociación negociación está bien todo tiene su tiempo pero la campaña es trabajar en la calle la campaña es comunicación y la negociación no puede tapar a la campana no se gana la campaña en negociación comunicar pero no paucar miren me tocó este año me tocó este año me tocó trabajar con un candidato que le va a la larga y resulta que manejamos redes la gente le encanta escribir redes y poner cosas pero no termina entendiendo el concepto del medio es posible que la noticia de voz que sepan aquí no tienen esta lógica pero yo se las voy a explicar brevemente anteriormente cuando existían las redes sociales la gente cuando quería que una noticia de tu campaña surgiera se mandaba una nota de presa a de Antioquia o al Canal Caracol y la gente leía la nota con la imagen y todo y hasta ahí llegaba si tú querías meterle gasolina a esa nota hacías una pauta y hacías un esporte de edición y le sentías entre la Antioquia y Caracol y lo hacer así o no verdad la gente es poco mayor que no hay muchos aquí saben que así funcionaba antes la comunicación ¿están de acuerdo conmigo eso sí o no? o en redes sociales ¿qué pasa? tú publicas y sale una vez y se pierde ahí también si pierde los dios se pierde si no pautas no la gente no lo termina entonces para que las cosas funcionen y las redes sociales tienen que hacer o tienen que pautar tienen que meter dinero a las redes sociales no vas a consumir orgánico tienes que hacer cosas mágicas para que se convierta en un super condición pero si no no logras conectar entonces obligación es hacer buenas comunicaciones y muy buenas pautas no el seguidor no te gana la elección no lo que tiene que hacer buena pauta para que sea noticia y la gente crezca es como un poco lo que sucede en el banco en el banco es que te ponen un tal es como un punto ¿no? ok cuando te hacen un comentario son dos puntos como en el banco y el que compartimos tres estamos de acuerdo pero eso se necesita pauta para que la gente vea más y se cree más de lo que tú estás poniendo para que se convierta ojo lo dijo Luis a mí esto ha pasado las elecciones no se ganan en las redes pero se pueden perder 28 no sé si hay alguien y no sé si alguien voy a aportar con esto pero es el concepto si vio el efecto si es tomado de esto que ven en comunicación menos en más eso es una valla no vean el ojo del mudo por favor pero yo también oigan les cuento algo ustedes saben cuántos segundos tiene la gente para ver una publicidad en una valla cinco segundos lo que no conecta lo que no comunica en cinco segundos eso es un discurso hay igual nada se pierde lo que se ve desnudo más nada no tenemos tiempo de ver nada estamos de fuerte entonces en comunicación menos es más mientras más corto tu mensaje mientras más preciso más claro conectas mejor si pones una falla con mucho texto nada me te llaman Alejandro ¿qué? o Ramis ¿cómo te conoces? Alejandro Alejandro y tu segundo apellido es Escobar imagínese que él pusiera en su valla Alejandro Corrales Escobar ya se llegó ya va a pasar los cinco segundos no no da tiempo de conectarse entonces a mí me dicen tengo que bautizar sobre el político tú por un candidato que ahorita es gobernador del México se llama Jorge Aristóteles de Sandoval Díaz más largo que una usted también ¿cuánto es? Aristóteles el amigo tuyo Rafael Aríbal García Brita todo el grupo es García Rafael cualquiera pero el segundo apellido era Brita Porto de la Joso cercano eso hace conectar a la gente entonces en comunicación intentamos que el menos es 29 ¿alguien es un grupo de trabajo o alguien es un equipo de trabajo que tenemos que armar con la campaña un grupo de trabajo ¿o qué es un grupo de trabajo? un equipo tenemos que trabajar con equipos un equipo de trabajo porque yo nunca he visto o normalmente sucede ahorita que estamos en plena serie de estudiantes es que el cacher vaya a lanzar un fly al centenario el cacher hace un cacher el cacher el cacher así es decir entonces si tenemos un grupo todos los más reposulados y no todos los más hacen la fusión es mejor que hagamos poco cada quien en fusión a un solo objetivo entonces hay que armar equipo de trabajo ¿qué le pasa a la oposición venezolana? es un grupo de opositores no hay un equipo de trabajo no hay un equipo que cada quien tiene que saber este es la cabeza este hace esto este hace esto y no se mete ¿ok? estamos terminando sea un índice pide ayuda nadie nació aprendido intentamos que tenemos que armar equipos intentamos que tenemos que buscar asesores que sepan que tengan experiencia intentamos que la humildad en el ser humano se da grandeza y la dama que tiene va a ser consecuencia de esta dama uno de los hombres más importantes de la democracia del éxito del mundo se llama Género y Género es muy capaz un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar que es más inteligente que es no te tome un foto autónoma de barcelona o sea el diploma es de una universidad catalana autónoma de barcelona autónoma del título tengo unos brochures de la gente que está estresada no son muchos los que yo que traigo pero es un curso presencial y hay que dejar a Miami una semana cada dos meses adicionalmente de eso es un curso online que es un diplomado online 100% online ok eso es lo que hace el centro político hoy por hoy después de 26 años de trabajadores ok Carlos y digamos que esta es una pregunta que quería hacer también a Luis pero usted la reforzó en su ponencia y es el tema del momento preciso de comenzar a hacer una campaña normalmente se cree que cuando uno arranca una campaña tempraneramente hay un riesgo muy alto de invertir demasiado dinero en ella y que el opositor te ataque y tu campaña se pueda ir al piso ¿cuál es el momento preciso o de arrancar campaña o de lanzar una campaña? ok el tiempo y el estato son fundamentales yo siempre recomiendo además yo en la puerta decía que toda campaña debe arrancar por lo menos un año o años y tiene mucho de cierto en Latinoamérica cuesta que eso la gente lo entienda pero mientras antes tú arrancas tu campaña ojo concepto de campaña es mi salida pedir voto concepto de campaña no significa que asomar la cabeza concepto de campaña es hacer todo un trabajo de investigación es como ir sembrando preparar la tierra el adodo comprar la semilla sembrar y vas a cosechar cuando ya arranca la campaña todo ese tiempo es fundamental entonces mientras antes es mejor porque más vas a estar más preparados frente a ataques o con ataques o con imposibilidades mientras tú tengas tu responsabilidad de tu campaña con tiempo siempre vas a estar por arriba de uno o con Gracias por ver el video.